Música En esta semana, todos los que se sienten, se consideran cristianos, en todo el mundo, están celebrando la Semana Santa. ¡Gloria al Señor! Nosotros, como cristianos reformados, te voy a decir lo que quiere decir cristiano reformado, los que creen en las cinco horas de la Reforma. Solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. Amén. No vemos mal el recordatorio de la muerte del Señor. Es más, nosotros recordamos al Señor, recordamos la muerte del Señor, el sacrificio del Señor, diariamente. Cada vez que oramos, estamos recordando la muerte del Señor, porque le agradecemos a Dios el que haya muerto en la cruz para la perdón de nuestros pecados. Cuando tomamos el pacto de Santa Cena, lo hacemos en memoria de esa muerte. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, hermano Wimpy, ¿qué es predicar el Evangelio? Predicar la muerte y la resurrección de Cristo. Hay doctrinas secundarias que no son de salvación, gloria al Señor, normalmente son doctrinas escatológicas, donde hay varias interpretaciones, pero que eso no influye para nada en los que compartimos la misma doctrina. Gloria sea el nombre del Señor. Todo aquel que niegue que Cristo murió en la cruz y que resucitó, yo me levantaré en protesta diciendo de que no. Cristo murió, porque si Cristo no muere y resucita, yo no tengo vida y no tengo esperanza. Pero el problema que tiene el mundo es el siguiente, que lo celebran y recuerdan la muerte del Señor, no conforme a la palabra de Dios, sino por tradición. Y después que ha pasado esta Semana Santa, cada uno vive en sus pecados y en sus delitos, porque no han llegado, no han llegado a recibir a Cristo en su vida. Y lo que en esta tarde quiero predicarte es cierto, Cristo murió en la cruz y recordamos a diario su muerte y su resurrección, porque el pilar de nuestra fe es la resurrección de Cristo, porque si no hubiese habido resurrección, Cristo no hubiera vencido a la muerte. Amén. Y lo que quiero predicarte es lo siguiente, que los cristianos verdaderos no llevan una Semana Santa. Los cristianos verdaderos luchamos por llevar una vida santa, que es muy diferente. Porque es muy fácil ser cristiano la Semana Santa, es muy fácil ser cristiano la hora del culto, pero tienes que ser cristiano en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en tu forma de comportarte, en tu forma de pensar, en tu forma de tratar a tu mujer, a tu marido, en una forma de tratar a tu hermano, a tu hermana, en ser un buen hijo, en ser un buen padre, en ser una buena persona. Pues no no ser buena persona, eres algo, pero identifica, representa y demuestra que tienes buen fruto, y el buen fruto es señal de que eres un buen árbol. Y para ser un buen árbol, hay que nacer de que eres un buen árbol. Amén. Les invito a que hagan sus Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, perdón. No me importa que sea la que le empapé, la que le haya en aplicación de teléfono, pero trae tu Biblia junto, ¿vale? Para poder seguir la palabra en los versículos que se vayan citando. Dice, por tanto, dice el apóstol San Pablo, por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Amén. Amén. Que escuché una mente, ¿verdad? Amén. Amén. La ley de tu Biblia, está en tu Biblia esto, ¿no? Vale, entonces vale. Por ahora vamos bien. Aquí hay algo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Cuál es el verdadero culto? ¿Cuál es la verdadera forma de seguir a Dios? ¿La verdadera religión? Porque el apóstol Pablo, en Galácter, dice que la verdadera religión es visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, ayudar a la gente y apartarte del mundo. Y esto se define en una palabra, el Evangelio no es una hora de culto, que es bueno asistir. Yo te animo a que asistas al culto, a que te congregues con tus hermanos, porque un miembro separado del cuerpo no tiene vida, pero el verdadero culto es llevar una vida santa que le agrada a Dios. No solo durante la Semana Santa, no solo durante la hora del culto, no. Alabado sea Dios. Dice, robo por las misericordias. No es que Dios tenga muchas misericordias, sino que la misericordia de Dios es muy grande. Grande es tu misericordia y tardo para la ira, pero grande es misericordia. Y ahora dice, así como la ley presentaba el sacrificio de animales muertos, ahora dice, no presentes animales, preséntate tú como ofrenda, como sacrificio vivo, porque vivo sientes, padeces, puedes decidir. Amén. Gloria a Dios. Nadie te omiga, lo haces porque amas a Dios. Yo no sigo a Dios porque tengo miedo y era de infierno, no, porque Cristo me ha comprado. Yo sigo a Dios porque le amo. Amén. Y porque quiero en su palabra que ninguna condenación no hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el hombre del Señor. ¿Y cómo tengo que presentarme? Tengo que presentarme en un sacrificio vivo, santo. Santo quiere decir apartado del mundo. Amén. La palabra santo es apartado del mundo. Para Dios. Amén. Por eso me dice la palabra del Señor. Que todo lo que hagáis sea para Dios, como para Dios. Que ayude a santo hermano como si fuera para Dios. Amén. Aleluya. Que ahora estés como un enfermo como si fuera para Dios. Aleluya, verdad. Aleluya. Hay gente que ayuda a alguien y se hace un selfie para luego subirlo al Facebook. ¡No! Verdad. ¡No! Ya no lo haces para Dios. Lo haces para tu gloria. Lo haces para tu ego. Verdad. Verdad. Lo haces para jactarte de que eres buenico. Amén. Cuando le dice la palabra del Señor, que tu derecha no sepa lo que hay en tu izquierda. Dice, cuando ores, ponte en tu aposento secreto. Y lo que le pides a Dios en los secretos, él te recompensará en el público. No sé si es como los publicanos que se ponen en las plazas, se despeinan y dicen, Señor, yo oro, yo ayudo en lo diezmo. Yo no soy como ese que es un pecador. Y el otro decía, el público, yo, Señor, soy un pecador, se propicia mi pecado. No. El cristiano tiene que tener una relación íntima con Dios para poder llevar una vida en comunión con Dios. Porque sin Cristo es imposible vivir en santidad. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. O una persona que no ha conocido a Dios, no le puedes decir, vive en santidad, porque si no no va a ver a Dios. No. Nosotros, si vivimos en santidad, es porque hemos conocido a Cristo. Verdad. Y ahora Cristo nos ha justificado ante Dios. Nos ha hecho justos para con el Padre. Nos ha santificado. Y ahora en esta santidad progresiva nosotros vamos creciendo y el Señor va perfeccionando a nosotros, como dice Filipenses 1.6. Amén. Para que un día la obra que comenzó en nosotros, Aleluya. Llega al cumplimiento de la percepción de ser a la semejanza de Cristo en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice, agradable a Dios. Yo pregunto, ¿a quién quieres agradar? Hay gente que quiere agradar a la gente. Hay gente que quiere agradar al hombre. Hay gente que quiere aplausos. Hay gente que quiere piropos. Hay gente que quiere que besarse de tal manera que esconden a Cristo y se presentan ellos. Dios, en verdad, tú no tienes que verte. La gente cuando te mide, tiene que ver a Cristo. La gente cuando te oiga, tiene que oír a Cristo. Amén. Y ser una epístola andante. Amén. Y dar testimonio de Cristo en tu forma de vestir, en tu forma de peinarte, en tu forma incluso de poner cosas en las redes sociales. Amén. Tenemos que demostrar que somos santos, no una semana, no una hora de culto, sino llevar una vida santa. Amén. Ese es el verdadero culto, ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es una religión, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es llevar una comunión y una vida santa para con Dios, tú y Dios, uno. Amén. Amén. Cierto. Porque quien destruye en mí, pero yo vivo en él. Amén. Como dice en Galatas, en el 6.14 dice, que yo no me jacto de nada porque yo estoy crucificado en Cristo y Él está en mí. Amén. Y en Efesios dice, somos hechura suya. Amén. Y somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero nacimiento cuando estoy bautizado en el cuerpo de Cristo. Amén. Luego es el nombre del Señor. Amén. Pero ¿qué le pasa a la gente? Miren que dice, puedes seguir con tu Biblia. Primera de Juan 2.15, primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15. Cuando lo busquéis, me avisáis, no tenemos ninguna aprieta ya. Podéis seguir la escritura, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Amén. Yo no puedo decir que amo a Cristo si amo a un pecado, si amo al mundo. No puedo. Hay algo que falla. No he entendido el mensaje de Dios. No he comprendido el mensaje de la gracia. La gracia de Dios no es para darme una carta en blanco para que yo peque. La gracia de Dios, aleluya, me ha salvado y para ser agradecido y vivir agradándome. Amén. Santo. Apartándome del pecado, del mundo, de los vicios, de todo aquello que a Dios no le da la gloria. No puedo ser, aleluya, una fuente que al mismo tiempo de agua fría y caliente. No puede ser. Amén. De verdad. Por tu boca no puedes alabar con la misma boca, alabar a Dios y luego maltecir a los hombres. No puede ser. Amén. De verdad. Aleluya. No puede ser. Gloria a Dios. Amén. Hay gente que no ha entendido el mensaje de la gracia. El mensaje de la gracia te hace ser más temeroso de Dios. El mensaje de la gracia te llega, si lo comprendes, a entender que por el plácido de su voluntad y de su amor, has sido salvo sin merecerlo y eso te lleva a llevar una vida de amor a Dios y de aborrecer las tinieblas. Amamos la luz. Somos hijos de luz y aborrecer las tinieblas. Amén. Mira que dice Isaías, acompáñame con tu libro y es el último capítulo que leemos. Isaías 53, los capítulos 5 y 6. Mira que dice. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, Isaías 53, versículos 5 y 6. Más él fue herido fue por tus transgresiones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desquerriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más, escucha bien, atento a esto y medítalo en casa. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, el pecado que Cristo ha cargado. Amén. Lo que le ha llevado a Cristo a morir en la cruz. Amén. Para libertarte, para hacerte libre, para hacerte justo delante de Dios. Ahora no puedes amarlo. Ahora no puedes abrazarlo. No podemos llevar una doble moral. Amén. Soy cristiano en la Semana Santa. Soy cristiano en la hora del culto. Pero el resto del año, o el resto del día, o cuando nadie me ve, hago lo que me da la gana. Si es así, te digo, en el amor de Dios, no has nacido de nuevo. No has entendido el mensaje de la gracia. Junto. Eres salvo por gracia, no por tus obras. Amén. Amén. Y qué gratitud hay en tu vida si dices que alabas a Dios, que amas a Dios, que quieres a Dios, que estás enamorado de Dios. Y luego te escabulles y te vas al mundo. No puedes estar en un terreno neutral, ni puedes estar con un pie en Dios y con un pie en el mundo. Tu pecado no fue Jesús. Amén. Amén. Por eso en esta Semana Santa sí nos acordamos. De que él, muy bien, te parece un pie precioso. Que sí. Que gloria a Dios por ello. Hermano Wendy, gloria a Dios. Aleluya. Que Cristo murió por nosotros. Amén. Pero que al tercer día resucitó. Sí. Verdad. Pero que es que eso yo lo recuerdo de otros días. Que no necesito una Semana Santa para acordarme. Amén. Amén. Aleluya. Todos los días de mi vida tengo que tener presente el sacrificio de Cristo. Alabados sea Dios. Mami. Deja al niño, los niños no me molestan. Alabados sea Dios. Amén. La palabra de hoy es muy sencilla. Gloria a Dios. Es muy sencilla. Pero si tú luego en casa ves la grabación. Y los versículos que hemos leído lo meditas. Horas y lo meditas. Te darás cuenta de una cosa. Que el mundo, como dice el apóstol Juan. Está bajo el palimbo. Solo quieren fiesta. Y venga fiesta. Y venga juerga. Amén. Amén. Quitando cuatro viejecitas que van los domingos a misa. Se olvidan de Dios. Amén. Muchos pasean los pasos. Gloria a Dios. Como el que pertenece a un club de petanca. Porque yo pertenezco a esta cofradía. Pero el resto del año. Amén. ¿Qué pasa? Que solo te vas a morir en Semana Santa. No sabemos la hora y el día en que vamos a morir. Bueno, sabemos la hora y el día en que Cristo va a venir. Por eso nuestra vida tiene que ser un sacrificio. Nosotros tenemos que llevar una vida santa. Jesús, ¿sabes por qué no peco? Porque su naturaleza era una naturaleza santa. Exacto. Amén. Jesús era Dios, sí. Es Dios. Pero justamente tenía una naturaleza humana. Pero una naturaleza santa. Sin concupiscencia. Y no pecó. Pero se hizo pecado por ti. Porque cargó tus pecados. Cargó tus transgresiones. Cargó tus rebeliones. Qué cosas, ¿verdad? Él no pecó. Pero se hizo pecado por ti. Amén. 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 Sí, hermanos, que nosotros como cristianos, todos los días de nuestra vida, tenemos que tener presente la muerte y la resolución de Cristo. De verdad. Quiero ponerle un ejemplo. Será, hermano, una doctrina secundaria o propisa diferente que tú. No hay un debate. Pero una doctrina como esta. Que hay muchos teólogos que dicen que Cristo no murió. Que no. Que no resucitó. Que no. ¿Cómo que no? Me levanto y le digo, estáis equivocados. La palabra del Señor me dice una cosa. Que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Para darle vida y vida eterna. Que al tercer día resucitó entre los muertos. Amén. Que las mujeres cuando fueron al sepulcro y vieron allí los lienzos y vieron las sabanas. Había dos ángeles y no les importó a los ángeles. Yo nunca he visto un ángel. Las mujeres vieron ángeles y no les importó. No les hicieron caso. Y ahora escuchan el mensaje de los ángeles. Dicen, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Amén. Si fuera ahora, dejarían de buscar a Jesús y se pondrían a adorar a los ángeles. Y estas mujeres no les importó ni se percataron los ángeles. ¿Dónde está mi Señor? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y es que entre los muertos, entre los muertos no vas a encontrar a Jesús. Entre los muertos no vas a encontrar a Jesús. Amén. Dice que uno fue a Jesús y le dijo, déjame que entierra a mi Padre. Luego que es un hombre. Y dice, déjame que los muertos entierren a sus muertos. Porque el que no tiene a Cristo, está muerto. Amén. Y si tú te vas con ellos al mundo a disfrutar, porque es una fiesta, a disfrutar del pecado, porque soy joven o porque simplemente la carne me llama y con compicencia. Entre los muertos no vas a encontrar a Jesús. ¿Verdad? Te voy a contar un secreto. Cuando peco, me siento tan mal. Amén. Amén. Me entristezco. Mi corazón se abate dentro de mí. Porque sé que he pecado contra el amor de Dios. No no huipi, cuando pecas, tienes que dolerte. Tienes que entristecerte. Tienes que ponerte de rodillas y pedir perdón. Yo todos los días, como debo, diría, Señor, un pezón a mí, porque soy un pecador. Amén. Amén. Porque el apóstol Juan dice que abogado ya tenemos para con el Padre. Pero nos aconseja. Hijitos, no pequéis. Pero sí pecais, porque tenéis una naturaleza pecaminosa. No temáis. Abogado, tenéis para con el Padre. Haga su Cristo. Si pecas y no pasa nada, y tu conciencia no se conmueve, y tu vida no pasa nada, y dices, no pasa nada, soy humano. Tú tienes que nacer de un nuevo, no te has encontrado con Cristo. ¿Verdad? Amén. 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 Solo escritura. Amén. Es verdad que esta Biblia tiene fallos, de errores, de traducción, como la tuya, como la tuya. Pero Dios ha preservado sus doctrinas. Y que hay un versículo que en tuya esté llena mía, ¿no? No influye para nada esa doctrina. Porque queremos ser la inergancia de la Biblia. ¿Verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El consejo es, vive una vida santa. Amén. Amén. Tranquila todos los que, por favor. Amén. Chau.